Hola muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este su canal de cerrajería Loisan Cerrajeros y en esta ocasión no os tenía un vídeo de presentación de cerraduras sino que este ya os la presenté, es el cerrojo 301R o 301L de FAC lo que quería mostraros es cómo se instala de antemano deciros que no es una instalación típica como se suele instalar todos los tipos de cerrojos sino que a este como le podemos añadir bombín y le podemos añadir escudo tiene un poquitito más de complejidad si sois atrevidos pues ahí os dejo el vídeo de instalación si no bueno ya sabéis que nos podéis encontrar abajo os dejo nuestros datos, nuestra página web, nuestro correo y también nuestros datos de teléfono así que vemos el intro, después del intro ya pasamos a la instalación del cerrojo espero que les guste, ya sabéis que podéis suscribiros y darle a me gusta si os ha gustado claro el vídeo así que adelante vídeo bueno muchas gracias por quedaros ahí, vamos ahora a proceder a marcar por donde vamos a hacer el taladro con nuestra corona dentada, en este caso usamos una corona dentada de 51 milímetros para hacer el primer taladro este primer taladro es el que va a sujetar el escudo después de hacer este primer taladro usamos otra corona dentada con otro diámetro en este caso como podéis observar es una corona dentada de 32 milímetros es justo el grosor o la circunferencia que tiene el bombín de perfil europeo limpiamos bien la parte de madera hasta llegar a la chapa aquí poco a poco nos vamos a encontrar con la lámina o la placa de acero que tiene esta puerta blindada nos vamos a la parte de afuera, al exterior, usamos la misma corona de 51 milímetros marcamos por donde queremos taladrar, medimos y hacemos un taladro aproximadamente de medio centímetro quitamos el excedente de esta madera, limpiamos bien, igual que lo hemos hecho en el interior para que no le estorbe nada al escudo y quede bien sujeto, como lo podemos observar gradamos el escudo, ya sabemos que todas las puertas tienen un grosor diferente los bombines son un tamaño diferente, nosotros en este caso usamos un bombín FAC 3050 y ahora procedemos a la parte de dentro con estas anillas que en cualquier ferretería las podéis conseguir unas anillas redondas para sujetar el escudo, en este caso yo le he puesto cuatro anillas junto con los tornillos pasantes que atraviesan la puerta y sujetan el escudo por eso es que os explico que este cerrojo permite hacer una instalación bastante segura en una puerta blindada que no se nos olvide sujetar el bombín al cerrojo ahora ya vamos a sujetar el cerrojo a la puerta yo uso la misma máquina con una llave, con una copa hexagonal uso tornillos autorroscantes de chapa, como podéis ver en el vídeo son tornillos bastante gruesos esto lo permite porque lo estamos instalando en una puerta que aparentemente es de madera pero los tornillos quedan bastante sujetos en la lámina de acero por eso yo prefiero usar tornillos para puertas de hierro o de metal ya lo hemos sujetado bien, ahora vamos al cerco aunque se vea un poco borroso rayamos o marcamos, yo lo hago con un formón voy a la parte del junquillo porque aquí si no quitamos esta parte del junquillo nos va a tropezar el cerrojo, la barra del cerrojo nos va a tropezar y nos va a permitir abrirlo uso esta multiherramienta que deja esta zona bastante bien cortada porque como yo siempre digo no hay conflicto entre la seguridad y la estética y usando las mejores herramientas pues queda bastante seguro y dentro de lo que cabe bastante estético también aunque aquí hemos tenido que cortar un poco del junquillo ocurre en la mayoría de las puertas comprobamos que el cerrojo no roce ninguno de los lados, no tropiece, vaya fluido y ahora procedemos a la parte del cerco para instalar el cerradero usamos nuestra multiherramienta para que el corte quede bastante fino como ya lo vais a ver, esto es imposible dejarlo de esta calidad con el martirio y el formón como es, como lo hemos hecho toda la vida gracias a máquinas como esta pues los trabajos son pulidos y limpios la gente pues queda contenta tener que instalar una cerradura que no venía en la puerta pero bueno si se hace bien curioso no se nota como hemos visto aquí ya hemos quitado la parte de la jamba ponemos el cerradero le ponemos con los mismos tornillos autorroscantes bien sujetos esta parte es la parte que mejor tiene que quedar o más sujeta tiene que quedar porque es un apalancamiento, una fuerza ella es la que recibe pues toda la fuerza del apalancamiento entonces sujetamos con los cuatro tornillos que no se nos olvide ninguno y una vez ya está sujeto el cerradero ya prácticamente hemos terminado con la instalación del cerrojo se nos resiste en el tornillo pero al final queda bien sujeto el resultado final ya lo vais a ver a continuación un cerrojo con un escudo que nosotros en esta ocasión le hemos puesto un escudo bastante fuerte y el resultado la verdad es que es una cerradura bastante, bastante segura y estéticamente muy bonita en este caso hemos puesto una cerradura un cerrojo en cromo hay varios colores cromo, dorado, pintado aquí tenemos nuestras llaves de bombín de seguridad FAC y ese es el resultado de la cerradura instalada así que espero que os haya gustado esta instalación y ya sabéis que si tenéis alguna duda nos podéis escribir este es el resultado de cerrojo más escudo más bombín muy bien pues como he visto no es para tanto al que le guste el bricolaje o sea humanitas en casa lo puede instalar siempre he mencionado que este cerrojo me gusta por la versatilidad que tiene nosotros le añadimos la seguridad que nosotros queramos en este caso lo hemos instalado con un bombín de gama media un bombín de FAC a esto le podemos poner un bombín anti rotura le podemos poner un bombín anti impresioning un bombín premium le podemos poner también el embellecedor con que viene el cerrojo si nosotros le queremos añadir escudo como ha sido el caso le hemos puesto un escudo que para mí queda bastante fuerte y por eso me gusta a mí este cerrojo ya lo he dicho cuando las personas me preguntan cuál es el cerrojo que más seguro queda en una puerta blindada este es el que recomiendo yo así que nada si os ha gustado el vídeo comentarlo compartirlo con vuestros amigos y familiares o conocidos porque de seguridad es de lo que se trata y si deseamos estar protegidos nosotros y los que nos rodean lo que podemos hacer es compartirlo así que nos vemos en la próxima adiós